Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes El colombiano Álvaro Duarte gana la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala En la Liga Nacional Xerahu MC tiene una visita clave este domingo ante Municipal Guastatoya intentará imponer su condición de local ante el exacampeón Comunicaciones En el fútbol español el Real y el Barça siguen el pulso en la Liga con la mente puesta en la Champions Y el Bayern Múnich cede los primeros puntos en la Bundesliga Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches y bienvenidos a Todo Deportes en este viernes 30 de octubre Mi nombre es Jorge Ovalle y es un gusto acompañarlos Vamos directamente con la información El ciclista colombiano Álvaro Duarte ganó hoy la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala Disputada entre Sololá y San Pedro San Marcos Así opinó el cafetero sobre su victoria Yo creo que persiguieron para poderme coger pero bueno trae un paso bastante fuerte y fue lograr al final esta victoria Bueno muy bonito, bastante público, el respeto al final estaba bastante duro Y bueno yo creo que el aliento fue el público que había donde gritaba vamos Colombia vamos Entonces eso fue algo muy bonito y poder lograr este triunfo para nuestro país El nacional Manuel Rodas continúa en el primer lugar de la clasificación general individual E intentará mantenerlo hasta la meta final el domingo en Quetzaltenango La etapa de mañana se disputará entre San Juanos Tuncalco, Santa Rita, Cuatro Caminos y Totonicapán Que tendrá un kilometraje de 127 Nos traemos ahora a la Liga Nacional porque se juega este fin de semana la jornada 16 Xelajú visita a Municipal, un verdadero reto para los chivos Pueblos Rojos se mantienen invictos en casa El líder del torneo Apertura 2015 Xelajú Mario Camposeco buscará sacar un buen resultado de visita Ante Municipal el próximo domingo a las 11 horas cuando ambos equipos se enfrenten en la jornada 16 En el estadio Manuel Felipe Carrera Hernán Medford, director técnico de Xelajú Mario Camposeco No contará con Hamilton López, Julio Estacuy Al igual que Néstor Jucup Por acumulación de tarjetas a Marías Entre los reemplazos estarían César Morales y Carlos Barros Los chivos se posicionan en la primera casilla con 31 puntos Mientras que los rojos con 23 puntos y están en la cuarta posición En Quetzaltenango reporta Carlos Ventura para Todo Deportes de Prensa Libre TV En otro encuentro de pronóstico reservado, Huasta Toya recibe a Comunicaciones Los pechos amarillos buscan una victoria ante uno de sus rivales directos en la tabla de posiciones Bueno, un partido lindo va a jugar contra Minoclema Sabemos que es un buen equipo como siempre Creo que va a ser un partido lindo para todo el plantel, para toda la gente Para que lo disfrute Sabemos que luego estamos en la clasificación Entonces tendremos que hacer lo mejor nosotros en esa cancha para poder sacar el resultado Así es, bueno, creo que siempre sumar es importante Sabíamos que ese partido no podíamos perderlo, teníamos que sumar Entonces la cancha de petapa es muy difícil Entonces gracias a Dios podemos sumar un punto Que nos mantiene todavía ahí en los primeros cinco lugares Entonces el domingo trataremos de hacer bien las cosas Para meternos en los primeros dos o tres lugares del campeonato Por su parte, Marquén se recibe a los Príncipes Azules de Cobán Los Leones necesitan recuperarse después de la derrota de la jornada anterior ante Xela El equipo juega muy bien, tiene jugadores interesantes Pero acá estamos en casa y tenemos que de nosotros Los que tengamos que proponer y hacer valer nuestra condición de local Y ganar, preparando el juego Para saludarla Sabemos que tenemos la obligación de ganarlo para seguir sumando Y meternos en las posiciones de clasificación Vamos a trabajar para eso Es el único resultado que nos interesa Nosotros somos más de tres y esperamos conseguir Antigua Malacateco y Mictlán Usac también forman parte de esta jornada Además Xuchitepeque enfrenta a Petapa Este es el reporte de Omar Méndez Deportivo Xuchitepeque se enfrentará mañana por la noche Al Deportivo Petapa Juego que fue cambiado a petición del cuerpo técnico El juego fue cambiado de horario Y será a partir de las 20 horas Cuando estén recibiendo a los periquitos del Deportivo Petapa Para dicho encuentro los venados no contarán con el zaguero Jorge Matul Muy bien conformado, tiene muy buenos jugadores Pero sabemos de que Acá es más importante lo que nosotros propongamos en el partido Hay que seguir pensando ya en el siguiente partido Que es el día sábado por la noche Estamos ahí con la mentalidad de hacer las cosas de la mejor manera Para declarar ese partido de la mejor manera Condiciones de clima bastante favorables Para los dos equipos Sabemos que cuando la noche se pone fresco Que podemos correr más Podemos dar lo mejor de cada uno Y sabemos que además nos beneficia Que hemos obtenido buenos resultados Jugando el local de noche Para Todo Deportes De Prensalibre.com Omar Méndez Al volver en Todo Deportes El Real y el Barcelona intentarán tomar la punta en solitario en la Liga Española Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee Investiga Piensa Infórmate a la mañana Al mediodía En el bus Y si no has empezado O sientes que no es para ti Entiende que ser libre no tiene edad Ni condición social Es por eso que soy prensa Soy libre Prensa libre Un periodismo Que evoluciona Continuamos con Todo Deportes Gracias por continuar con nosotros Les recuerdo que nos puedes seguir en Twitter Arroba Todo Deportes Guión Bajo PL Nos trasladamos a España porque este sábado el Real Madrid Recibe a las palmas Y el Barcelona al Getafe Real y Barça Siguen su lucha por la primera posición en solitario Luis Enrique habla sobre el rival de turno Ninguno llega al 100% Porque un jugador que se recupera de una lesión Cuando entra en el equipo no está al 100% Aunque solo sea por el ritmo de competición que le falta Pero en el caso de De Ser y de Andrés Han sido pocos días Pocos días de baja en estado Y bueno Andrés quizás más Pero Están en la lista Pueden ser titulares O pueden estar en el banquillo Luego el año pasado ¿Cómo llegamos al Clásico? Al Bernabéu creo que llegamos Con más cuatro ¿no? Y luego a la vuelta aquí Vamos con menos tres ¿Puede ser? O algo así No me acuerdo ya Que es que me da igual A mí lo que me interesa Es que lleguemos al final de temporada Siendo los primeros Ese es el premio y el objetivo Y luego Bueno pues Como anécdota Hombre pues prefiero llegar Por encima a la clasificación Pero Entiendo y considero Que para nada es determinante No lo ha sido el año pasado No lo ha sido a lo largo de muchos años Y nada más Será un partido Muy atractivo Muy interesante Pero A efectos de clasificación Para nada concluyente Nos trasladamos a Alemania Porque el Bayern de Múnich Que hasta ahora Había ganado los 10 partidos De la Bundesliga Que había disputado Cortó hoy Esa buena racha De puntos Al empatar 0 a 0 En terreno de Echland Frankfurt En el inicio de la jornada 11 El equipo de Frankfurt Que marcha un décimo Tuvo el honor De frenar al gigante Bávaro Que enfrenta la próxima semana Al Arsenal en la Champions En el deporte nacional Hoy fue presentada La carrera BAM A su puente El atleta con capacidades especiales Juan Carlos Pérez Se refiere a dicha competencia La asociación Trabaja con niños En diferentes áreas Dentro y fuera De la ciudad capital El objetivo Es recaudar fondos Para poder sostener El proyecto Para el próximo año Como tú sabes Gracias a la prueba De Guatemala Se ha dado La idea De hacer carreras Donde se pueden Recaudar fondos Para sostenimiento De proyectos Y entonces Pues Para donde va la ayuda Y obviamente No solo Se trata de dar alimentos Y también capacitar A estos niños Y motivarlos A ellos A que sigan adelante Y que no dejen De soñar Quiero hacer un llamado A todos los guatemaltecos Y extranjeros Que ven este programa Que participen En nuestra carrera Es una carrera muy bonita Una carrera familiar Más allá de ser competitiva Como muchos Tendemos a tomar Las carreras Es una carrera Donde Nuestra Nuestra medalla Va a ser El haber aportado A una asociación Que tiene años De estar trabajando Aquí en Guatemala Y también En las comunidades Los invito A que participen Cero excusas Y este fin de semana Se disputa El Gran Premio De México De la Fórmula 1 Con el título En manos De Lewis Hamilton Solo queda Luchar por el subcampeonato Uno de los principales Candidatos Es Nico Rosberg Este es el auto Con el que el alemán Nico Rosberg Correrá este fin de semana En el Gran Premio De México Sabe que la distancia Que lo separa Del británico Lewis Hamilton Líder de la tabla Y con quien comparte La escudería Mercedes Es prácticamente inalcanzable El problema Es que tengo Un compañero Que sabe conducir Muy bien el coche Y está un poco Demasiado Demasiado rápido Y tengo que Mejorar un poco Encontrar algo No sé Algo un poco De mejorar Y ya está Para sobrepasarlo Y ganar El principal duelo Será con su compatriota De Ferrari Sebastián Vettel Con quien se disputará El segundo lugar Tras una larga espera De 23 años México celebra El regreso De la Fórmula 1 Con un autódromo Renovado Y con el reto Para los pilotos De manejar A más de 2.000 metros De altura Les recuerdo Que en estos momentos Se disputa El tercer juego De la Serie Mundial Entre los reales De Kansas City Y los Mets de Nueva York Todas las incidencias Las puedes seguir En nuestro Twitter Arroba Todo Deportes Y por supuesto Mañana en la edición Impresa de Prensa Libre En la sección De Todo Deportes Todo el previo De la jornada 16 De la apertura 2015 Así como lo que sucedió En la quinta etapa De la Vuelta a Guatemala Y mucho más Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!